A través de este aparato se han dispensado 20.000 euros. Así vendió María Teresa Gámez un boleto del 71.119, número correspondiente al cuarto premio de la Lotería Nacional de Navidad. Esta cifra ha repartido 200.000 euros, 20.000 euros al décimo. Además de Zaragoza Capital, los premios han salido también de Jaca y Ainsa, donde también se vendieron de forma telemática. María Teresa es la propietaria de la papelería Gámez, en la avenida del Carmen, de Ijar. Regenta este negocio desde 1989 y desde hace unos cuatro años más o menos trabaja con Loterías y Apuestas del Estado como receptor mixto. Es la primera vez que da un premio y le ha costado asimilarlo. Pues porque automáticamente han empezado a llamar por teléfono Teruel, en principio, y luego las cadenas, todas las cadenas radio, televisión, etc. ¿No estabas pendiente? No, no, por supuesto. Es que automáticamente nunca sabes los números que salen, lógicamente. O sea, tú estás a tu labor, tu faena, como siempre. Ya, ya, ya. Así ha sido. Bueno, ¿qué se siente? Pues de momento casi no lo asimilas un poco, muy contentos, desde luego. Todavía queda gente rehacia a esta compra, porque los boletos no son tan bonitos como los tradicionales. La Ijarán ha demostrado que estos tickets tienen la misma validez y, de hecho, llevan la suerte. De hecho, ya lo tiene todo listo para el sorteo del niño, los carteles puestos y su sonrisa dispuesta para atender, como siempre lo ha hecho, a todo el mundo que acostumbra a acudir a su establecimiento. Son clientes de muchos sitios, por ser lugar de paso, como por ejemplo Zaragoza, pero sobre todo de toda la comarca del Bajo Martín. La venta por ordenador no hace fácil saber la identidad de los agraciados, pero si por ella fuese, no habría dudas. ¿Dónde te hubiese gustado que se quede el premio? En Ijar, por supuesto.